En Guarne hay un predio que está en la Reserva Forestal Protectora del Nare. Ante esto, el juzgado 35 administrativo de Medellín le suspendió la licencia urbanística a un proyecto de parcelaciones. Según Cornare, la medida cautelar de suspender un proyecto urbanístico en la vereda San Ignacio de Guarne se da por las posibles afectaciones al área de reserva forestal del río Nare. Cornare ha solicitado a un juez una medida cautelar de nulidad de ese proyecto toda vez que la licencia urbanística otorgada por el municipio no cumple con los requisitos de mayor mandato dados por Cornare en los diferentes acuerdos. Para la autoridad ambiental, el municipio de Guarne incumplió con las normas urbanísticas y ambientales que exigen conservación y protección de las reservas naturales. Esa parcelación está dada en Reserva Natural del Nare. Debemos proteger esa reserva, hay una riqueza hídrica, una riqueza natural, flora y fauna y en ese sentido entonces Cornare ha expedido acuerdos. Según Cornare, solo se puede construir una vivienda por hectárea, hecho que fue incumplido por la licencia urbanística otorgada por el municipio.